Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al webinar de ajustes vertebrales. Espero que le guste y espero que le sirva. Antes que nada, quisiera también decir algo. Las técnicas que vemos aquí, evidentemente, algunas son técnicas, digamos, de TRUST, técnica de alta velocidad y corto recorrido, que como toda técnica terapeuta tiene algunas contraindicaciones, tiene que también ser ejecutada por una persona con preparación. Yo evidentemente no puedo asumir, no asumo ninguna responsabilidad si alguien se mete a hacer técnicas sin estar preparado. Yo le voy dando la información y evidentemente el deber de un terapeuta siempre será no hacer daño, ser consciente de sus capacidades, sus limitaciones y, en todo caso, prepararse adecuadamente. ¿Ok? Incluso aquí en Instituto Somos, aún con el tema de la formación en línea, tenemos cursos que ahora le comentaré también que preparan adecuadamente. Yo me presento, antes de nada, me llamo Andrea Gabazzi de Luigi, soy italiano, pero desarrollé, se puede decir, toda mi vida profesional en España y ahora en México, ¿no? Desde los 20 años estudié masaje, osteopatía, acupuntura. Bueno, la verdad que osteopatía la estudié bajo diversas escuelas, últimamente también la quiroprática y otras formaciones todas relacionadas con las terapias alternativas. Me gustan las terapias alternativas, me gusta la osteopatía principalmente y es la que trato de difundir. Entre, evidentemente, soy director de una escuela, donde, pues, evidentemente, se trabaja profesionalmente, damos curso, pero, por otro lado, me satisface también cuando alguien aprende. Los alumnos más distinguidos que luego destacan en su profesión siempre es un orgullo y espero que de aquí salga algún alumno también distinguido, ¿de acuerdo? Algún alumno que luego brille con sus terapias, que ayude y que sea buen terapeuta. Vamos a empezar con el argumento de hoy, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirla en el chat. Yo estaré pendiente del chat en cualquier momento y si hay cualquier cosa que se quiera aclarar, con muchísimo gusto, con mucho gusto, la verdad, le contesto a todo. De hecho, vuestras preguntas dan pie a ampliar el discurso. Entonces, de repente, yo me estoy olvidando algo y ustedes me dicen, oye, pero no sé qué, no sé cuánto, y pues ahí se puede comentar, ¿de acuerdo? La manipulación vertebral son ciertas maniobras que buscan movilizar, ¿no? Por lo tanto, la manipulación vertebral es una terapia manual que aplica una serie de maniobras de movilización sobre músculo, fascia y articulaciones. Ojo, yo aquí les voy a mostrar algunas técnicas articulares, son las más vistosas, son las más que se prestan un poquito a este tipo de evento, pero en realidad todas las manipulaciones que veremos en este webinar también siempre van precedidas, van, se tiene que realizar antes, por ejemplo, un tratamiento muscular, un tratamiento de fascias, ¿ok? Para preparar los tejidos blandos, es decir, no puedo mostrar todo porque el tema es largo, pero en realidad todos los ajustes vertebrales van precedidos de una preparación muscular de los músculos, sobre todo liberar la tensión muscular y eventualmente si hubiera algún problema, algún acortamiento de fascias, tendones, ligamento, etc. Es típico que conozcamos la acción de los quiropráticos a la antigua, los antiguitos o los que no quieren trabajar mucho, me río un poquito porque es fácil que a alguno le gusta también manipular y luego no prepara los tejidos blandos, pero bueno, es un error, créanme, porque solo el ajuste sí ayuda muchísimo, nadie dice lo contrario, pero tiene dos problemas. Primero, cuando no trabajamos previamente el tejido muscular, los músculos, se va a tener que hacer un ajuste más fuerte porque hay contractura muscular y ahí aumenta un poquito el riesgo. Entonces, antes que nada, si alguien después del webinar se anima porque le gusta y porque quiere probar, tiene que trabajar 5 minutitos cada vértebra que vas a desbloquear, la tiene que trabajar previamente relajar los músculos. Eso es muy importante. Segundo punto, por el cual siempre también es recomendable hacer la preparación de tejidos blandos, porque si no, se producen más residiva. Entonces, los quiropráticos de la escuela, digamos, o la antigua o la gringa también, que es muy comercial, porque la de Estados Unidos, como bien saben, como todos sabemos, los estadounidenses buscan siempre money, money, money. Entonces, pues, ¿para qué hacer venir un paciente una vez a la semana si puedo hacerlo venir 4 o 5 veces a la semana? Entonces, en vez de trabajarlo una hora, lo trabajo 5 minutos y solo hago ajustes. Es lo que hay. No es que yo sea mala lengua. Trabajan así porque ellos mismos, si vas a un curso de quiropráctico, verán que hay una asignatura que es cómo monetizar el consultorio. ¿De acuerdo? Pero bueno, nosotros de la escuela europea, porque esa es mi escuela, la escuela francesa, la escuela española, sí trabajamos de una forma muy diferente. Trabajamos con sesiones de mínimo media hora. Algunos compañeros 25 minutos, así, pero en general el promedio es más cercano a la hora. Luego hay de todo, evidentemente. Hay gente que trabaja 2 horas y gente que trabaja 15 minutos, pero son excepciones. La escuela europea es la que yo enseño. ¿De acuerdo? Española. Con la manipulación vertebral se busca la normalización articular, que significa restaurar la libre movilidad articular. Ojo a este punto. No se trata de recolocar hueso en su sitio, que es el otro gran error fundamental. ¿De acuerdo? La manipulación articular lo que trata de recuperar la movilidad 100% que se había perdido. Así, de esta forma, se vuelve a funcionar bien el sistema musculoesquelético y el organismo entero. No solamente el sistema musculoesquelético, también hay unas repercusiones sobre órganos, víscera, nervio, circulación de sanguínea, también linfática, etc. Una columna bien alineada siempre será un buen elemento para la salud. Aquí, en esta imagen, observamos una articulación interapofisaria o carilla articulare, que son las articulaciones, aquí marcada en azul, son las articulaciones entre dos vértebras. Si no se la voy a hacer muy larga, observamos cuerpo vertebral, carilla articular o articulación interapofisaria superior de la vértebra superior y aquí, en detallito, vemos que está la carilla articular inferior, que se articula con la carilla superior de la vértebra subyacente, o sea, la que está abajo. Entonces, en definitiva, sí es verdad que el disco intervertebral nos da apoyo, los músculos guían el movimiento, los músculos activan el movimiento, los ligamentos frenan el movimiento. Por ejemplo, entre espinosa y espinosa hay ligamento interespinoso, entre transversa y transversa hay ligamento intertransverso y más ligamento. Sin embargo, lo que guía verdaderamente, digamos, el volante, podemos decir, es la articulación interapofisaria, porque aquí, ¿dónde desliza? Lo mismo que la rodilla. Vemos una articulación más grande como la rodilla, tenemos los cóndilos, tenemos los platillos tibiales, que es la articulación. Luego, los músculos y los ligamentos, los músculos mueven los huesos, los ligamentos estabilizan la articulación, pero el deslizamiento articular se da sobre la superficie articular recubierta de cartílago, sobre la articulación sinovial. Está entonces la articulación sinovial que pierde movilidad. Ahí viene el punto. Cuando hablamos de una... Bueno, luego los terapeutas decimos una vértebra bloqueada, una vértebra subluxada, usamos cada burrada, realmente yo mismo lo hago también muchas veces, ¿no? Así depende también con quien estés hablando, pero en realidad sabemos que no es la vértebra, es la articulación de una vértebra con la otra. Entonces, la disfunción articular se produce en la articulación interapofisaria que pierde su movilidad fisiológica a causa de traumatismo, tensión muscular o compensaciones. Si aquí vemos una vértebra, vemos que también tiene del lado izquierdo y del lado derecho, que no se ve en imagen. Entonces, si yo tuviera que ajustar esta vértebra, también tengo que hacer previamente un diagnóstico y ver de qué lado está la disfunción y además de qué tipo es. Y luego se lo explicaré también. Este binar ya lo había dado hace varios meses, pero no había entrado en el diagnóstico. Hoy sí vamos un poquito a dar algún tips de diagnóstico. Entonces, la movilidad articular. Estamos viendo qué se da sobre las articulaciones interapofisarias. O sea, la movilidad articular es la capacidad de movimiento que poseen las articulaciones. Para eso están ahí. En fisiología articular, o sea, el estudio de cómo funcionan las articulaciones, vemos cómo la forma de una articulación determina su capacidad de movimiento. La forma de la articulación está a su vez condicionada por anatomía, buena salud y la existencia de disfunciones articulares. Entonces, la anatomía, obviamente, como terapeuta no la podemos cambiar. Regreso a la imagen anterior. Si esta articulación está inclinada más de 45 grados, es decir, esta está inclinada a 60 grados, es una vértebra cervical, me está diciendo que esta articulación rota. Perdón, disculpe, me he equivocado. Se inclina más que rotar. O sea, piénselo, si estuviera plana, cuando desliza una carilla sobre la otra, rotaría simplemente como se da, por ejemplo, en el Atlas. Si fuera vertical, solo se inclinaría. Y las articulaciones inclinadas, debido a la biomecánica de sus superficies articulares, permiten la ateroflexión y rotación al mismo tiempo. Entonces, a la anatomía, en definitiva, la forma de la articulación, condiciona el movimiento. No entramos en ese tema para nada hoy. Demasiado técnico. Buena salud, obvio. Si tienes 20 años y estás súper sano, no es lo mismo que si tienes 80 y casi todos tus huesos chirrían. Ya te das cuenta, la abuelita. La abuelita camina así despacito y está toda encorvadita porque sus articulaciones no tienen buena salud. Y además los chinos decían que tenemos la edad de nuestra articulación. Por eso hay que mantenerla sana. Las articulaciones hay que mantenerla sana. Y no solamente es un factor de edad. Hay gente mayor. Hoy estaba leyendo de un señor de 100 años. 100 años. O sea, imagínate. 100 años que todavía corre maratones. Maratones. Entonces, ese señor debe tener muy buena salud. Claro, seguro que no lo gana, pero por lo menos lo corre, ¿no? Bueno, y el tercer factor, entonces, son las disfunciones articulares. Ahí en los dos, en el buena salud, podemos intervenir con buena nutrición, evitando el tabaco, el alcohol, la grasa, en fin, con las cosas dañinas. No vamos a entrar en ese tema hoy. Y las disfunciones articulares, sí. Ahí es donde el terapeuta quita esa restricción de movimiento. Entonces, hemos visto que la articulación tiene un movimiento. Obviamente, si tiene un movimiento, puede perderlo. Si tiene dinero, puede perderlo. Si no tiene dinero, no puede perderlo. Si no tiene movimiento, si una articulación no tuviera movimiento, no puede perderlo. Pero como tiene movimiento, puede perderlo. Veamos, entonces, la movilidad articular. Aquí tenemos una vértebra, pues, lumbar, para más seña, por si quieren detalle. No sé cuál de ella, pero es una lumbar. A ver si alguien me dice aquí en el chat, aquí en el chat, escriban, ¿por qué es una lumbar? ¿Qué es que no se mira nada? Bueno, yo espero que si se mire, que lo demás miren, no han dicho nada, se supone que se está mirando. Escriban aquí en Facebook si están viendo, por favor. Yo estoy viendo Facebook también, al mismo tiempo. Sí se ve, vale. Era en Facebook, pero si aquí hay alguien que dice que no ve, pero bueno. Ok. Eduardo dice que no ve. Entonces, algunos ven, otros no ven. Entonces, los que no ven es que deben de tener un problema que... Ok, veamos. Vamos a ver, Liliana, no, ¿quién dice? A ver, chat, por la blanca margarita, por la apófisis espinosa y su morfología. Bien, sí también, claro. Y por otro motivo que está en el cuerpo vertebral. ¿Cómo es el cuerpo vertebral de una lumbar? Fíjate, en relación a la cervical que veíamos antes. Aquí se veía una cervical, mira la diferencia. Cuerpo vertebral pequeño, apófisis grande. Bueno, ya lo he dicho yo, va. Cuerpo vertebral grande, resto. Ajá, cuerpo ancho, es mucho más amplio, correcto. ¿Ok? ¿Por qué las lumbares tienen un cuerpo vertebral tan grande? Obviamente porque tienen que soportar más peso que una cervical, ¿vale? Entonces, ahora veamos, para los que no lo saben, es algo muy sencillo, evidentemente. ¿Ok? Las distintas posibilidades de movimiento que tiene una vértebra. Porque luego, en el diagnóstico, vamos a ver si se mueve en flexión o en extensión, o en rotación derecha, o en rotación izquierda, o en lateroflexión derecha, lateroflexión izquierda. Hemos estado viendo seis posibilidades de movimiento. Si se paran a pensar, por cada eje, los tres ejes del espacio, hay dos posibilidades de movimiento. Sobre el eje transversal, ¿ok? Eje transversal, tenemos la flexión, que es el movimiento de la vértebra hacia adelante, y la extensión, que es el movimiento, digamos, de la espinosa hacia abajo. ¿Ok? Y, digamos, de apertura, aquí en la extensión, se abre el espacio intervertebral anterior. En la flexión, regreso. En la flexión, se abre el espacio intervertebral, o la distancia intervertebral posterior. En la flexión, la espinosa va hacia arriba, craneal. Y en la extensión, la espinosa va hacia caudal. Ahora vemos la misma vértebra, también en la misma lumbar. Desde atrás, ¿ok? Y espinosa, apófisis articular superior derecha, inferior izquierda, transversa, y adelante el cuerpo vertebral y el canal vertebral. Entonces, la vértebra sobre el eje vertical puede rotar hacia la derecha, o sea, eje vertical, o rotar a la izquierda. Entonces, tiene dos posibilidades de movimiento, sobre eje vertical y sobre eje anteroposterior, o sagital, tenemos la lateroflexión derecha. Apófisis transversa izquierda que sube, apófisis transversa derecha que baja. Entonces, ¿qué hará el terapeuta? Tintín, ir a mover, ¿no? Y así de esta forma vamos viendo si la movilidad es completa. Permítame aquí. Rafael Guillermo de Facebook que me dice que la vértebra para soportar más carga mecánica. Creo que es la definición más correcta de todo, efectivamente, porque, evidentemente, una vértebra lumbar va a soportar todo el peso del cuerpo, menos lo que es el peso de la cadera y de las piernas. Una cervical, solo el peso de la cabeza, ¿ok? Aquí hay alguien que sufre de lumbago. Ayúdenlo a este señor Romer. Denle su tarjeta a los terapeutas que le van a atender con mucho gusto. Seguimos. Bueno, entonces, la lateral flexión derecha y la lateral flexión izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, son seis posibilidades de movimiento. Entonces, en la práctica, esta es la base del diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos claro las distintas posibilidades de movimiento, vamos a movilizar en todos los sentidos la lateral flexión derecha, lateral flexión izquierda, rotación izquierda, rotación derecha, flexión y extensión, y comprobamos por cada vértebra si conserva la movilidad absoluta o ha perdido alguno de los componentes de su movilidad. Y ahí está. Esa es la idea del diagnóstico. Ahora, del dicho al hecho, hay un trecho. Porque hay que aprender a poner las manos, hay que aprender a hacerlo bien, pero esta es la idea, ¿no? Nada mágico. Uno va al quiroprático, y bueno, la gente que viene a mi consultorio también, y luego me dicen, ¿pero cómo sabías? Porque le truenas, ¿no? Y te dicen, ¿cómo sabías? Digo, no manches. 30 años dedicándome a esto, si no supiera encontrar una disfunción, mejor me dedico, no sé, a vender apartamento. Se gana más dinero seguramente, pero no es mi trabajo. Entonces, ¿cómo lo sabe? Porque la mueve, ¿verdad? La mueve, moviliza la vértebra y ve dónde está la disfunción. Pero la gente se asombra, ¿no? Y está bien que sea así, porque usted tiene respeto y confían en tus manos. Sabe que estás haciendo algo que, pues mira, que el médico no sabe. El médico no sabe hacer un diagnóstico articular. No sería difícil para un médico. ¿Sabe cuánta gente se quitaría de operación innecesaria si el médico supiera haber una torsión pélvica, que por cierto será el próximo webinar? Vamos a hablar de la pelvis. Muy interesante también, ¿eh? Se registran ahí en Facebook o donde sea. En la página web también. Si ven la página web de Instituto Somos, hay que le pongo aquí el enlace también. Bueno, luego, luego al final. Siempre hay un botoncito ahí en algún lado del menú que dice registro webinar. Y usted registra y vas al próximo, ¿ok? Bueno, disfunción articular. La disfunción articular es una restricción de movilidad en una articulación. Entonces, cada vértebra tiene dos. Tenemos que ver qué disfunción articular tiene. Ha perdido la rotación derecha o la rotación izquierda, por ejemplo. Ha perdido la flexión o la extensión. ¿Y de qué lado? Porque podría haber perdido la capacidad de flexión, pero todavía tendríamos que ver si la disfunción es de un lado o de otro, ¿ok? La articulación, entonces, estamos viendo a qué se refiere con disfunción articular, ¿no? Que será lo que luego vamos a desbloquear, porque ver un desbloqueo está entre el que se asusta, el que le parece magia y el que le parece atrevimiento. Y no es ni una cosa ni la otra. Es un acto terapéutico. Es como dar un masaje. Es como poner una aguja. Es como poner una vacuna. Es como tomar un fármaco. Es, por decirlo de alguna manera, una medicina, una medicina para las articulaciones. Punto. ¿Por qué? Porque habían perdido la movilidad y la vamos a restablecer. La articulación ha perdido en parte o en su totalidad la movilidad normal. Por lo tanto, la disfunción articular no es ni una luxación ni un desplazamiento. Para eso, exactamente, hay otro nombre. Luxación, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto aquí en el chat y voy viendo. A ver, que aquí Rafael. Rafael, me parece que tú eres bastante experto. Rafael Guillermo Lamus Pérez, ¿verdad? Ereficio o osteópato o quiroprático. ¿Flexión excesiva pueden causar lesión en disco intervertebral de prolapso? Claro, por supuesto. De hecho, el mecanismo de las hernias discales es la flexión anterior, la anteflexión del tronco. ¿Verdad? Vale. ¿Dónde estamos aquí? Muy bien. Entonces, antiguamente, tanto los quiropráticos como los osteópatas decían que la vértebra estaba desplazada y que había que recolocarla. Entonces, ya eso es un error porque no es verdad. Y aparte de eso, si tú piensas en un hueso descolocado, le vas a meter mucha fuerza para recolocarlo y no se trata de eso. Piensen solamente a la hora de desbloquear que de hacer un gesto, sí, algo rápido, algo que sorprende tu paciente, pero en el fondo no tratas de, no debes recolocar un hueso, debes solamente liberar algo que está ahí bloqueado, atorado, ¿ok? Y esto es muy importante, es el nuevo concepto del ajuste, bueno, nuevo, desde los últimos 60 años, pero bueno. Veamos también un detallito anatómico, otra vez que aquí una vértebra cervical, que tenemos una vértebra, una línea media, se movió solo, una línea media, que es esta, o sea, esta sería la vértebra, sin rotación, ¿no? Sin rotación. Ahora tenemos una, bueno, una línea punteada roja en ambos lados que me está indicando la movilidad máxima que es considerada, lo que se llama la barrera anatómica. La barrera anatómica está determinada, formada por la superficie articular y por el propio hueso, es decir, si, por ejemplo, si yo una vértebra la roto más de lo que puede, entonces de su barrera anatómica se va a romper, ¿ok? Entonces la barrera anatómica es la barrera a partir de la cual si el movimiento sigue, movimiento, un accidente, una caída, un traumatismo brusco, hay rotura de ligamento como mínimo, hay a veces fractura y en todo caso hay un daño tisular. Hay un daño tisular, un daño a los tejidos. Sería una luxación, una fractura o incluso una, sí, pues una luxación o una fractura, ¿no? Entonces en quiroprática, en osteopatía, en manipulación en vertebral no se trabajan las luxaciones ni con técnica específica no se trabajan tampoco la fractura. Lo que se trabaja son las disfunciones articular. Entonces tenemos que llegar a algo que no sea más allá de la barrera anatómica. Barrera fisiológica, en amarillo. ¿Ven que es un poquito menos que la barrera anatómica? Me pregunta alguien si quedará grabado. ¿Qué era grabado? Ya lo he comentado anteriormente. Entonces las barreras fisiológicas son prácticamente los movimientos activos. Veamos que si yo, por ejemplo, ahora mismo giro mi cabeza, pues llego a mover la X, lo que da de sí, pues mi capacidad de movilidad. Ahora, si alguien o yo mismo empujo la cabeza, verán que llego más allá. Entonces estoy llegando a la barrera anatómica. Pero mi barrera fisiológica representa una movilidad normal. Es la movilidad de los movimientos activos. Entonces ahora vemos que hay una marca que va de aquí, aquí. Es decir, sería la barrera restrictiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? He perdido movilidad. O sea, no puedo ir hacia la derecha, miren, según lo que entiendo yo este gráfico, significaría que yo llego aquí y por aquí a ningún lado, es decir, hasta el punto medio. Entonces solamente tengo la movilidad, la voy a marcar con este, con el puntero láser. Cuando una vértebra ha perdido movilidad, por ejemplo, en este caso, esta vértebra rotaría hacia la izquierda, pero menos, poco y nada hacia la derecha. Ha perdido toda su capacidad de mover a la derecha. Es solo un ejemplo, es solo una gráfica. Entonces, cuando una persona tiene una disfunción articular, ¿qué sucede en su vértebra, en su columna, varias vértebras? ¿Qué han perdido movilidad? Por ejemplo, en este caso, una de ellas no rota a la derecha. Yo a lo mejor en este momento tengo una vértebra en disfunción y no me rota a la derecha. No lo sé, debería de ir a checarme, ¿no? Bien, pero yo sigo moviéndome, ¿estás en cuenta? Yo puedo rotar a la derecha o rotar a la izquierda. Pero a lo mejor tengo una disfunción articular. ¿De dónde sale el resto del movimiento? Pues mira, es muy sencillo. Puesto que en la columna vertebral, si consideramos solo la columna vertebral, porque habría que considerar luego todo el cuerpo, pero solo la columna vertebral, que está formada por 24 vértebras, entonces, si yo tengo una en disfunción que no rota, las otras 23 van a compensar. Entonces, hay un fenómeno de compensación que realiza el resto de la columna. Por lo tanto, las vértebras que compensan, ahora, normalmente, un paciente que tiene, una persona que tenga algún problema de columna, tiene más de una vértebra en disfunción, porque normalmente se habla de por lo menos de 3 a 6 vértebras en disfunción. Entonces, significa que si tienes 5 vértebras en disfunción, te quedan 19 que tienen que compensar el movimiento de las 5 que nos están moviéndose. Entonces, ¿qué sucede en las que sí se mueven? Que empiezan a estirarse los ligamentos, que empiezan a sufrir, que hay problema de toda la columna. Ahora, cuando encontramos una vértebra, o 2, o 3, o 4, y la ajustamos, no estamos ajustando solamente esa 4 vértebras, estamos ajustando toda la columna. Aquí un señor, Elias, pregunta si disfunción se podría llamar rectificación. No, porque si no, hablaríamos de rectificación. Rectificación es recto. Disfunción es que no funciona, es una cosa muy diferente. Otra persona pregunta, ¿las sesiones de frío y calor corriente pueden generar disfunción articular? No, no van a generar ninguna disfunción articular. Si la hacemos bien, claro. Todo lo que se haga bien no va a generar disfunción articular, pero las disfunciones articulares vienen, yo estaba buscando ahí encontrar un punto que lo tuviera resumido con todas las causas de disfunciones, pero bueno, no lo tenía a mano. Entonces, las disfunciones articulares vienen por estar vivo, por traumatismo, contracturas musculares, problemas posturales, o sea, movimiento repetitivo. Por ejemplo, uno podría tener una disfunción articular en el cuello por estar todo el día en la computadora, los hombros tensos. Al final, acaba teniéndolo. Sedentarismo. Las personas sedentarias tienden a tener también sus disfunciones vertebrales derivadas de la nula o mala actividad muscular de la atrofia. Ya, ¿no? También luego están los que practican excesivamente deporte, que son demasiado, ¿no? Demasiado. Bueno, la grasa de momento, luego la contestamos, nos saca un poquito, ahora estamos hablando allí más bien de disfunciones. Entonces, definición de disfunción articular. En definitiva, yo querría que ustedes entendieran, ahora me gustaría contestar a todo, que si la grasa, que si esto, que si lo otro, pero se nos va demasiado información. Vamos al grano, ¿no? Entonces, la definición de disfunción articular es una alteración de la movilidad, alteración de la movilidad. Cuando se hablaba, por ejemplo, el que preguntaba de rectificación, la rectificación no implica una, seguramente la tiene, pero no está diciendo que hay un cambio de movilidad, porque la rectificación se diagnostica en radiografía lumbar o cervical de perfil y es una imagen estática. Tú de ahí no sabes si una persona ha perdido movilidad. Podría incluso haberla aumentado, en realidad, que es más problemático si cabe todavía, en realidad. Rectificar es línea recta. La disfunción articular es prácticamente una pérdida de movilidad dentro del rango fisiológico de movimiento de esa articulación. O sea, no es una luxación. Cuando se produce una luxación, hay una alteración de la movilidad, en este caso hiper, pero fuera de los rangos de la movilidad fisiológica de dicha articulación. De hecho, hay que pasar la barrera anatómica. Espero que esto le haya quedado claro. Entonces, la manipulación vertebral corrige disfunciones vertebrales, lesiones fisiológicas totalmente reversibles. Porque, claro, si me viene una persona con un hombro luxado, yo no le tengo que hacer ningún ajuste. No hay ajuste manipulativo o osteopático o quiroprático para una luxación del hombro. Todo lo contrario, hay que movilizarlo. Bien. Elías, estás tratando, bueno, estás tratando de encontrar una palabra que ya conoce. Pues no, pero aquí te lo estoy explicando. Ah, esto es el curso, ¿verdad? Vale. Antes de llegar a la práctica, le comento que para todo el que esté interesado, evidentemente, sin ningún compromiso, tenemos un curso, un diplomado de manipulación vertebral, que es en línea. Son aproximadamente 120 horas. Claro que las horas de estudio que uno necesite puede ser diferente de una persona a otra. Vale, estamos de acuerdo, ¿verdad? Es un término medio, ¿no? Este curso está, se estudia aproximadamente con 120 horas. O sea, necesitará 60 horas para estudiar la teoría. De hecho, son 68 vídeos que son de entre 30, 40 minutos. Algunos llegan casi a la hora. Entonces, pues, bueno, luego tiene que estudiarlo con tus apuntes. Entonces, bueno. Y te da, para hacer práctica, una 60 horas de práctica, ¿ok? El diplomado de manipulación vertebral está dividido en cinco módulos. En uno, por ejemplo, en el primero, solo se hace tratamiento muscular. Es decir, no se toca ninguna vértebra. Empezamos con el tratamiento muscular, ¿no? Luego empezamos por dos pelvis. Ajuste de pelvis. Son las técnicas más fáciles de realizar y más seguras. De hecho, el próximo, la próxima semana, ahora no sé exactamente qué día. Ya lo comunicaré por Facebook. Vamos a dar otro webinar de ajustes de pelvis. El tercer módulo ya es ajustes de lumbares. Que aquí vamos a ver una, una de las muchas técnicas de lumbares y neurología. Luego el cuarto módulo, ajuste de dorsal y tórax. Hoy vamos a ver un ajuste de dorsal y también. Y el quinto módulo es ajuste de cervicales. Y hoy vamos a ver también una técnica de ajuste, una o dos de ajustes cervicales. ¿De acuerdo? Esta es la estructura del diplomado en manipulación vertebral. No hay periféricos. Es decir, miembro superior, miembro inferior. Porque ya si no alarga mucho. Pero también, la verdad, hay que decirlo que luego en el día a día, estas son las técnicas que se usan en el 90% de los tratamientos. O sea, con esto ya cubre la mayor parte de lo que son las necesidades de los pacientes. Yo, el 90% de lo que hago está en columna, pelvis y columna. El curso en línea está formado por 68 vídeos originales. Es decir, son, algunos lo van a ver ahora a continuación. Son los vídeos grabados, ¿no? Teoría y práctica, no solo de cómo realizar los ajustes. O sea, no es solo aprende un ajuste. No se puede. También diagnóstico para un igual con total seguridad. Ahora mismo acabamos de dar una introducción de fisiología articular. Simplificadísima, por supuesto. ¿No? Sin anatomía. Para un webinar, yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Porque ustedes quieren ver acción. Entonces, pues, bueno. Pero para que entiendan la estructura de un curso, no es que vienes y venga a manipular. No, no, así no funcionan las cosas. Así serían malos manipuladores. Tienen que saber la anatomía y la fisiología, ¿vale? Cinco manuales, uno por cada módulo. Otra ventaja para lo que yo me doy cuenta de que nosotros, todavía todos, pensamos en presencial 100%. Hace poco un alumno me preguntaba, maestro, ¿cuándo vuelva a dar el curso presencial? Y, bueno, pues, ya pienso grabar un vídeo sobre este tema. Lo pondré también en Facebook, ¿vale? Para que lo vean. Porque las cosas han cambiado para mucho. Y para bien, diría yo, ¿eh? Muy para bien. Bien, bueno, entonces, las actualizaciones para siempre. Por ejemplo, los cursos presenciales no tienen actualizaciones para siempre. Los cursos en línea sí. Aquí, ahora mismo, estamos ya dando un diplomado en manipulación vertebral que ya va por la tercera edición, ¿no? Y pronto empezará la cuarta. Entonces, hay alumnos de la primera que han repetido la primera, la segunda promoción y la tercera promoción. Eso no se podía hacer anteriormente con los cursos presenciales, pero sí se puede ahora. Y, además, si luego se incorporan técnicas nuevas, actualizaciones para siempre también. ¿Vale? Y diploma. Vamos a seguir. Ahora sí, empezamos con la práctica. Entonces, ya, bueno, no digo que hayamos entendido 100%, pero, bueno, se nos ha encendido una lucecita, ¿no? Pérdida de movilidad. ¿OK? Bueno, pues, a lo que no escuchan y pierden la señal, piensen que cambien proveedor de internet o porque sí está transmitiéndose, se lo aseguro. Tanto aquí en la web y, a ver, en Facebook, porque también, y también en Facebook, lo mismo. Lo siento para, de toda forma queda grabado. Test de movilidad articular. Entonces, si yo voy a buscar una restricción de movimiento, algo que ha perdido movimiento, haré un test donde muevo. Muevo un poquito con mis manos. ¿OK? No es el único. Hay un chorro tropeciendo de testes, diferentes test respiratorios, test de movilidad global, test de movilidad, la movilidad del movimiento respiratorio primario, es decir, los testes que están basados en la movilidad intrínseca, ¿no? O sea, la persona no se mueve, pero se está moviendo la vértebra, ¿no? Hay muchos tipos de test, pero, en definitiva, el más usado, el más práctico, el que más, el que manda, es el test de movilidad articular. ¿Por qué? Porque te va a decir lo que tú quieres saber. Entonces, es el más empleado en el diagnóstico articular. Es muy importante, cuando vamos a hacer un test de movilidad articular, realizar el movimiento real de la vértebra. O sea, la vértebra se mueve cuando tú te mueves, pero vamos a ver. Si una vértebra lumbar, a ver, ¿quién me dice cuánto grado rota cada vértebra lumbar? ¿O cuánto grado flexiona la columna lumbar? O, en fin, vea, a ver quién sabe el dato. Coluna lumbar, movilidad máxima en flexo-extensión promedio, evidentemente, y en rotación, a ver si alguien la sabe. Difícil esta pregunta. Pregunta muy técnica, hay que haber estudiado Kapanji, o fisiología articular. No, hombre, no, 180 grados. Ni la niña del esorcista. O sea, no, es mucho menos. Estamos tirando a adivinar, gente, o que, alguien que lo sepa, no, que tiren a adivinar. Y además pongan si es flexión, extensión, o si es rotación, por lo menos, ¿no? Yo sigo, luego si veo a alguien que me explica bien la cosa, pues sí la vemos, ¿vale? A ver por aquí. 45, vale. Ok, aquí hay Rafael. Ya Rafael, ya déjalo de más también, ¿eh? Sí, la flexión, 40 grados, flexión anterior, 40 grados se considera, extensión 30 grados. Ok, 80 de flexión, Alejandra, ya ahí te volaste, pero 30 de extensión. Entonces tenemos, sí, correcto, 40 en promedio, ¿eh? 40 grados de flexión y 30 de extensión. Claro, en un sujeto más o menos, flexión, dorsión lumbar, total 70 grados, se considera, ¿verdad? En un sujeto adulto, joven, ¿ok? Y la rotación, a ver, ¿quién me pone la rotación? Ahí está el dato curioso. La rotación total lumbar. ¿45? No, hombre, no. Roberto, te digo que no. No, mucho menos, mucho menos. La rotación en lumbar, por ejemplo, es muy pobre, es muy poca. Veo que no lo saben. Bueno, la rotación lumbar son 10 grados. 10 grados totales, derecha e izquierda. 5 grados en cada lado. 1 grado en cada lado en cada vértebra. O sea, las vértebras lumbares rotan 1 grado. En promedio, claro está. Si agarramos ahora una bailarina joven, súper entrenada, pues no, te va a decir, oye, 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 no, lo mío, vale, ok. Pero el promedio, lo que se considera un valor normal, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que la rotación lumbar es muy pequeña, ok. Entonces, claro, ¿dónde íbamos al diagnóstico? No podemos pretender rotar una vértebra lumbar 10 grados, porque nunca en la vida va a rotar 10 grados una vértebra lumbar. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto sí forma parte ya de un curso, evidentemente. Entonces, cuando se dice movimiento real, hay que saber más o menos, o por experiencia, o por haber estudiado, o ambos, cuál es la movilidad que podemos buscar en una vértebra. Bueno, entonces, aparece un bloqueo, aparece un bloqueo, o sea, tú dices, uy, este no se mueve nada, ¿no? Tope óseo, tope óseo, no se mueve, tope óseo. A ver, la palabra está clara, ¿no? Es como si chocara hueso con hueso. Ahí hay un problema articular, la articulación no está funcionando, está dañada. En cambio, a veces, en las vértebras aparece un tope elástico, es decir, ves que hay una restricción, pero hay poco movimiento. Mire, regresamos a la imagen, ahora sí, la de la vértebra con los grados, mira, aquí. Imagínate que tú estás rotando esta vértebra a la izquierda, rotándola a la izquierda, sientes, esto sería un tope elástico, sería una movilidad reducida, o sea, hay algo que la frena. Y aquí no rota nada, este sería un tope óseo. Entonces, en el diagnóstico de esta vértebra diríamos, bueno, a la derecha no rota nada, por lo tanto, tiene una disfunción articular. A la izquierda rota poco, pero tiene un problema muscular, ¿ok? Esto sería el diagnóstico. Tope óseo, tope elástico. No sé si alguien... Vale, yo ya he dado los grados de movilidad, ya. La siguiente pregunta. La siguiente, ¿vale? Veamos qué sucede a la siguiente. Ok, entonces hay que apagarlo aquí. Ok, siguiente imagen. Entonces, ahora vamos a ver el test de movilidad en la espinosa. Repito, no es el único test, pero bueno, para concentrarnos en parte del diagnóstico, ya de aquí se entiende bastante. Entonces, se acuerdan de que la vértebra se podía mover hacia craneal, la espinosa. Test de movilidad en la apófisis espinosa. La vértebra se podía mover a craneal, a caudal, o sea, hacia los pies, hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, ahí tenemos ya cuatro posibilidades de movimiento de seis. Nos falta la lateroflexión que se testa sobre la apófisis transversa. Ahora bien, esto es importante entenderlo. Luego ya yo, si fuera en ustedes y quiero entender mejor, luego cuando recibo la grabación, ahí sí le pongo pausa aquí al vídeo y me la voy viendo con calma y me voy haciendo mis apuntes. Porque si no, así de volada, no es que se entienda, a menos que uno sea un genio, no se entiende así tan rápido. Cuando yo hago un movimiento hacia craneal, estoy moviendo la vértebra en flexión. Ahora, si la vértebra se mueve bien, significa que se mueve a flexión. Si la vértebra no se mueve a flexión, significa que tiene una disfunción. Yo no sé todavía cuál, pero ya, bueno, sería una disfunción en extensión, evidentemente, pero no tengo el diagnóstico completo. Luego muevo a caudal, vale, muevo a caudal. Se mueve a caudal, bien. Se mueve a craneal, bien. No se mueve a craneal, tiene una disfunción que no va a flexión porque está en extensión. Luego empujo, desplazo la apófisis espinosa hacia el lado derecho del paciente, o sea, hacia su derecha, la apófisis espinosa para comprobar si el cuerpo vertebral, cuando decimo vértebra, aquí es el cuerpo vertebral, se mueve en rotación izquierda. Ahora lo vemos en la imagen. Luego, desplazo la apófisis espinosa hacia la izquierda para ver si la vértebra rota a la derecha. Esto es como la cabeza. Si yo roto mi cabeza hacia mi derecha, la nuca va hacia la izquierda, la parte posterior, ¿no? Y la vértebra igual, la espinosa de la parte posterior. Ok, bueno, aquí lo vemos. Vértebra, flexión. O sea, yo muevo la espinosa hacia craneal y se debería de mover 2, 3 grados. Divide 40 grados de flexión. Bueno, 8 grados. O sea, en promedio 8 grados, ¿no? Porque la vértebra puede hacer 40 grados la columna lumbar de flexión. Ok, flexión se mueve. Bien, no se mueve. Hay un bloqueo. Hay una disfunción, evidentemente. Extensión. Aquí un poquito menos. Ponle 30 grados dividido entre 5 me da 6. Entonces, se tiene que mover aproximadamente 8 grados hacia arriba, 6 grados hacia abajo. Todo lo que, digamos, cante claramente, no, no se mueve a extensión, es disfunción. Esta es la idea. O sea, vértebra desde atrás, rotación derecha. Entonces, yo empujo, aquí está la flechita, empujo la apófisis espinosa, digamos, de derecha a izquierda. Sí, de derecha a izquierda. O sea, desplazo la apófisis espinosa hacia la izquierda. Entonces, el cuerpo vertebral rota a la derecha, porque el eje vertical pasa más o menos por el cuerpo vertebral. Entonces, el cuerpo vertebral rota a la derecha. En rojo, la rotación izquierda. Rotación izquierda del cuerpo vertebral se provoca, se hace el test, empujando la espinosa de izquierda hacia derecha. Ok, esa es la idea del diagnóstico articular. Entonces, mueve a un lado, mueve hacia un lado, mueve hacia el otro, mueve hacia arriba, mueve hacia abajo y comprueba si esa vértebra se está moviendo como tendría que moverse o no. Está claro que si yo estoy testando la abuelita, voy a esperar menos movilidad que si estoy testando una chava más joven, un chico joven o un adolescente. Tenemos movilidad diferente, ¿no? Pero todo va en relación también a la persona. Entonces, si esa persona joven, una vértebra, bum, bum, se mueve bien, se mueve bien, se mueve bien, se mueve bien, una que está diferente a las otras, tú dices, ahí hay un problema, ahí hay una disfunción. Igual en la viejita, se van a mover menos las vértebras de una persona mayor, se van a mover menos, pero todas. Cuando encuentra una que se mueve menos que las otras, esa es la que tiene el problema. Por favor, dejen de preguntar si mando la grabación porque no la voy a mandar. Sí, claro, ya lo he dicho como cuatro veces, voy a mandar la grabación, lo juro, lo prometo. Se lo juro, se lo juro por la gloria de Snoopy, le voy a mandar la grabación, no me la voy a quedar yo. Para eso hacemos los webinars, para que le llegue la grabación. ¿Cómo creen que 1.700 personas no están aquí ni la mitad? ¿Vale? Ok, gracias. Gracias por su comprensión. Ok, seguimos. Ahora veamos el vídeo donde se, el vídeo es lo de menos porque, bueno, es muy sencillo. Ok, estamos viendo ahora la movilización realizada sobre la espinosa lumbar, esta será la L5, L4, en fin. Ok, lateral y testando la rotación. Estamos desplazando hacia un lado y hacia otro para ver si la vértebra se mueve. Ahí está, derecha a izquierda y vemos si rota ahora movimiento cráneo caudal, craneal y caudal. A ver qué sucede, se mueve, no se mueve y el terapeuta valora. Ok, ahora tengan en cuenta una cosa. Ahí estamos realizando la movilidad vértebra por vértebra. Bueno, en este ejemplo es el segmento lumbar, pero está este principio del test. Este se llama test de movilidad articular. Si quiere, test de movilidad pasiva articular, porque no lo hace el paciente, lo hace el terapeuta. Entonces, test de movilidad articular está más claro que el agua. Entonces, ¿qué sucede? Este diagnóstico se aplica en toda la columna, en la pelvis, en el sacro, en el cóccix, en la rodilla, en el tobillo. El diagnóstico de movilidad articular se puede aplicar sobre cualquier articulación, sobre cualquier articulación. O sea, no hay articulación que no se pueda mover, incluso la mandíbula, todas las cervicales, la clavícula, el codo, el húmero, la glenomeral, en fin, toda. El radio, los huesos, incluso los huesos del carpo y del metatarso, del tarso y del metatarso, los huesos de la mano, del pie, de la muñeca, del tobillo, es decir, todo. El test de movilidad articular es un test general. Lo que pasa es que uno no se lo puede inventar. Tiene que saber cómo realizar el test y tiene que tener una idea de las posibilidades de movimiento de dicha articulación. Pero si ya lo tuyo es fisioterapia, si ya lo tuyo es rehabilitación y sabe cómo se mueven las articulaciones, seguro que le agarra bien la onda. Y si no, pues bueno, pues se te enseña, ¿de acuerdo? Nosotros estamos aquí para enseñar. Entonces, ahora el test de movilidad articular. Podemos repetirlo por si queremos comentar algo más. Y ya luego pasamos a la técnica de ajuste. Desplazamiento lateral desde el E5 y subiendo vértebra por vértebra. Aquí el terapeuta ve si hay movilidad normal, restringida, con tope elástico o directamente tope óseo. Y vamos viendo cómo se mueve en cada caso. Movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ahí testamos la flexoextensión. Ojo, falta todavía el test sobre la transversa, que consiste en localizar la transversa de cada vértebra y provocar movimiento de lateroflexión. Pero ya con esto ya te das cuenta si una vértebra pierde movilidad. Porque siempre habrá un movimiento mixto, así se llaman, implicado. Vamos a ver ahora la primera técnica de ajuste, técnica en decúbito lateral para lumbares. La disfunción articular, si es en esta foto, sería del lado derecho. El lado, el lado donde está la disfunción. Vamos a suponer que yo quiero manipular el E5. El E5 tiene dos articulaciones interapofisarias con el sacro, en este caso, ¿no? Siempre la vértebra superior con la vértebra inferior. Entonces, en el diagnóstico previamente habré visto si la disfunción es en el lado derecho o en el lado izquierdo. Según esta foto, entonces yo he encontrado una disfunción en el lado derecho. Este es el lado derecho del paciente. Y allí es donde voy a hacer el ajuste. Se mantiene el tronco, los hombros deberían de estar idealmente en la camilla, así, sin levantarse. La cadera está en rotación. Con brazo caudal, pierna caudal sobre la rodilla del paciente, hacemos una presión descendente. Con el otro brazo, brazo craneal, fijamos la parte superior del tronco. Todo trost, ahora sí, el tiempo, bueno, que tenemos disponible para entrar en detalle preciso, preciso del trost, pues sí me gustaría, pero así no, no, hay muchas cosas que decir. Vamos al grano. El trost se compone de tres partes. Puesta en posición. Esta es la puesta en posición. Estamos viendo qué posición adopta el paciente y qué posición adopta el terapeuta. Por ejemplo, en este caso, rodilla aquí, mano aquí, antebrazo aquí, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la puesta en posición. Luego ya en el vídeo vemos también la puesta en tensión. Es decir, esta presión se aumenta y luego el trost. Entonces, cada trost se compone de tres partes. Puesta en posición, que tiene que ser muy correcta. Puesta en tensión, que tiene que ser maximal. Es decir, tenemos que llegar al máximo de movilidad y trost. Una vez que hemos llegado a la puesta en tensión máxima, ya el siguiente paso es el escalón. Es como si tiene una persona al borde del precipicio y le falta que lo toque con un dedito y ya se cae. Si pretende empujarlo desde 100 metros atrás del precipicio, no lo vas a conseguir. Entonces, el trost, ahí está el truco. Se lo digo tranquilamente para que lo hagan bien. Yo no me oculto nada. El truco es hacer bien la puesta en posición y la puesta en tensión. Y luego ya el trost sale solo. Si hace mal la puesta en posición, todavía puede escaparte. Si hace bien la puesta en tensión. Luego, a la puesta en tensión, en definitiva, es lo mejor hacerla muy bien. Vamos a ver un vídeo. Lumbar roll en decúpito lateral con rodilla. Hay otro sin rodilla. Entonces, ahora veámoslo. Puedo parar un momentito en el vídeo. Cruce de las manos. Flexión de rodilla hasta la rodilla. Bueno, flexión de rodilla. El pie se va a poner a la altura del hueco popliteo de la otra pierna. ¿Lo ven? Estoy parando el vídeo para entrar en los detalles. Aquí ya empezamos que tenemos bien la puesta en posición. Entonces, la puesta en posición en esta técnica ha sido colocar el pie, la cadera de flexión, rodilla flexión, pie. En este caso sería el izquierdo en el hueco popliteo de la pierna derecha. O sea, en este vídeo se está manipulando la columna del lado, este es izquierdo y izquierdo. Cualquier vértebra lumbar, la técnica es muy similar en todas las vértebras, lumbares, pero del lado izquierdo. Si yo quisiera manipular el lado derecho, tendría que hacerlo del otro lado, decir, del otro lado, hacia el lado contrario. Yo me cambiaría de lado. Observen que el terapeuta lleva la pierna hacia sí mismo. Le voy a dar un truco también, muy de los cursos que doy. Es un truquillo que poca gente le va a dar, bueno, nadie se lo va a dar en ningún curso. Entonces, ¿cómo aprender técnicas manuales viendo un vídeo o viendo un maestro en vivo? O sea, aunque estuviera ahí en la sala, el truco, aunque estuviéramos presenciales, el truco hay que saberlo. Bueno, la mayoría de nosotros, por comodidad y porque nos gusta y lo vemos y digo, wow, qué bonito se ve y todo esto, lo que hacemos es ver la película. O sea, estás viendo una película. Luego, a la hora de practicar, no te acuerdas como de qué lado te tenías que poner. No te acuerdas si era la pierna del lado de que estás tú o de la otra. ¿Por qué? Porque la primera vez no has hecho nunca la técnica, obvio, ¿no? Y el profesor tiene que venir ahí, colocarte, cambiarte de lado, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco es estar haciendo la técnica ahora. O sea, mientras lo están viendo, trate de imaginarse allí, de frente, no viendo ahora del otro lado, sino estando en mi lugar. Traten de crear una imagen mental de ustedes mismos haciendo la técnica. O sea, imagínate que tiene ahí un paciente acostado, que está del otro lado. Jala hacia ti la pierna, coloca, pero los hombros tienen que quedar planos, la manita, ¿ve? La manita está aquí, sobre una mano está aquí, la otra está aquí. O sea, trata de hacer la técnica mentalmente. Mentalmente, obviamente. No hay camilla, no hay paciente. ¿Por qué? Porque cuando la vayas a hacer con un paciente o compañero, ya la hiciste. Todas las técnicas manuales se aprenden también como trabajando un poquito con la cabeza. O sea, creando una imagen mental de como tú haciendo la técnica. Lo mismo si lees un libro, lo mismo si te la están describiendo verbalmente. ¿Ok? Truco muy importante para cualquier técnica manual, incluso si fuera alfarería. Vamos. Entonces, tenemos la posición correcta. Ahora subimos nuestra rodilla caudal, mano caudal, rodilla caudal, con relación a qué? Al paciente, siempre, evidentemente. ¿Ok? Tenemos que fijar este hombro porque si no, luego a la hora de hacer presión, rota todo el cuerpo. Entonces, no hay un punto fijo. Recuerden que se necesita un punto fijo. Y aquí la camilla no es punto fijo porque la pierna está fuera. Fijamos el hombro, entonces. Ponemos ahí una mano. Este pulgar está fijando junto con el hombro, con el tórax, la vértebra superior. Y esta mano está ayudando a mover la vértebra inferior. Aquí también haremos presión con la rodilla y haremos presión con el antebrazo. Será un movimiento corto, de recorrido corto, pero rápido, que trata de sorprender al paciente. Yo lo voy a hacer muy suavecito aquí. Ahí está, muy suave, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo hago suave aquí. ¿Saben por qué? Porque cuando grabamos los vídeos, grabamos como 20 técnicas diferentes y la chava estaba ya que no podía más. Entonces, yo no la quería matar, ¿no? Decir, no, te la voy a hacer suavecita. Luego ya, para los vídeos, no es importante que la técnica funcionara en ese momento. Es importante que ustedes entiendan cómo hacerla. Ok. Regreso hasta la puesta en tensión. A ver si la identificamos. Aquí no hay puesta. Ahí hay un, bueno, no estuvo muy bien hecha la puesta en tensión. Fue muy rápida. Vamos, luego la vemos mejor en otras. Definitiva, cuando pasamos de la puesta en posición, que es esta. Ahí, ahí se ha cargado, se notó un poquito como muy suavemente, aumenté un poquito la presión aquí y evidentemente debo de haberlo hecho también aquí. Y aquí se mantiene, en el hombro se mantiene el punto de bloqueo. Y ya. Ya está hecho el ajuste. Ok. Entonces, se mueve la parte de la vértebra inferior y se fija la vértebra superior. Bien. Pasamos a una variante sin rodilla. La misma técnica se puede hacer sin rodilla. ¿Para qué hacerla sin rodilla? Ahora se lo explico también. Parecería más difícil. De hecho, esta técnica tiene indicaciones en pacientes diferentes. Aquí vemos, entonces, que, digamos, vamos a decir, el punto fijo se crea con el brazo craneal sin clavar el codo. Hay que fijar más o menos la altura del hombro para que no rote, para que quede ahí cuando hace el movimiento. Y el trust se va a hacer principalmente con el antebrazo. Observen el antebrazo. Es que el que hace el trust. Observamos otra vez ahora, pero el otro antebrazo, es decir, este. Ok. El contrario. Ven que también empuja hacia abajo porque si no, al arrastrar en rotación la cadera, se te va a rotar todo el cuerpo y tiene que crear muy bien el punto fijo. Ahí es la maña. ¿Vale? Ahora vamos a ver trust directo en prono para dorsal. Una técnica quizá más sencilla, más evidente también. Ok. Y evidentemente, dorsales tiene esa facilidad. Ok. Ahora, que sea fácil la técnica, recordar que en lumbar hay prácticamente cero riesgo. No hay. En dorsales hay un pequeño riesgo que no es nada importante. Si es cierto, son las costillas. No es la vértebra, es la costilla. Al tener ese cartílago tan elástico, todos los accidentes que se producen en dorsales no tienen nada que ver con la columna. Tienen que ver con la costilla. Veo que aquí un tal Julio César Rodríguez de Anda me hace una pregunta muy buena que era lo que le quería decir antes. ¿Por qué hacer la técnica sin rodilla y con rodilla? Evidentemente, apoyándonos con la rodilla vamos a tener mayor presión y mayor fuerza. Obvio, es una palanca más fuerte. Con rodilla es indicada en pacientes gruesos, obesos, fuertes o poco móviles, ¿no? Donde tenemos que hacer mucha fuerza. Y sin rodilla en personas tipo la modelo, tipo la chavita, que al ser muy elástica, si rotamos todavía más es demasiado. No necesitamos tanta rotación. Entonces, en personas laxa, sin rodilla, se controla mejor la técnica, no se rota tanto porque hay menos rotación, no hay la palanca de la pierna. Y más que suficiente, vamos, sobradísimo. Con las personas laxa no hay problema en manipular. El problema viene con las personas sobrepeso, fuertes o muy poco elástica también o muy bloqueada. Entonces, ahí sí tenemos que hacer más fuerza, ¿vale? Técnica más sencillita, truce directo en prono para dorsales, directamente sobre la disfunción. En esta imagen, la simbología, digamos, la simbología que yo uso, ¿eh? Porque luego cada uno puede hacerlo, puede hacer. Entonces, flecha grande, más fuerza. Flecha pequeña, menos fuerza. ¿Ok? Entonces, tú dirás, bueno, lado derecho, lado izquierdo. ¿Dónde está la disfunción? Aquí. Donde yo pongo más fuerza, la disfunción. Entonces, la otra mano, ¿por qué? Bueno, evidentemente, si empujo esta carilla articular hacia arriba, además, con fuerza, significa que la vértebra estaba inclinada hacia la izquierda. O sea, había una lateroflexión de la vértebra hacia la izquierda. Entonces, con esta mano corregimos la lateroflexión. O si la lateroflexión fuera también de este lado, es decir, fuera del lado izquierdo, haríamos contrapollo. ¿Ok? Un poquito en la onda de lo que hemos hecho con el bloqueo del hombro cuando hacíamos el truce en lumbares. ¿De acuerdo? Siempre hay que dar un punto fijo. Entonces, en este caso, aquí, para estabilizar el segmento, la mano que da el truce sería esta. En este caso, sería mi mano caudal. Y la mano que estabiliza, la otra. ¿De acuerdo? Como tenemos dos manos, aprovechamos para usar las dos. Muy bien. Si hay alguna pregunta, de todas formas, bueno, no pregunten si voy a mandar el vídeo, porque entonces, si hay uno más que pregunta, no lo mando. No, es broma. Así lo mando igual, que me pregunten 10 veces, pero no pregunten porque sí lo voy a mandar. Siempre mandamos los vídeos. Solo me pasó una vez que se me olvidó darle el botoncito de grabar. Entonces, no sé, grabó. Mandé un vídeo de otro webinar, que también hay, tengo tropecientos webinars muy similares. Se lo dije, sí, avisé que era otro webinar. ¿Vale? Pero, bueno, pregunten lo que necesiten saber, porque para eso venimos a los webinars. Ahora vamos a ver el truce a dos manos, pero también hay un truce a una sola mano. Prácticamente ese truce es lo que veían, es lo que veían en la imagen. Suponemos que tenemos una disfunción en la ateroflexión derecha, como está marcando, la corregimos hacia la ateroflexión izquierda. En este caso estaríamos corrigiendo la ateroflexión. Ojo, me gusta este punto aquí. Le estoy, es como si yo hablara, digamos, a un público, ¿no? Porque luego algunos vídeos tienen el sonido. Aquí es como se está mostrando cuál es la orientación del brazo hacia caudal y cómo tiene que estar el brazo recto, ¿ok? El brazo no tiene que estar con flexión. No se va a hacer el truce a base de fuerza de brazo. Se va a hacer el truce a base de peso corporal. Es decir, el terapeuta se apoya sobre, digamos, la ver. Ok, Berenice, otra pregunta muy, muy. Bueno, con sus preguntas completamos la formación porque luego se me olvidan decir cosas. Berenice Castillo, muy bien. ¿El paciente inhala, exhala, regresa la técnica? Sí, sí. Es decir, cuando el paciente inhala, no ajustamos. Luego le pedimos al paciente que exhala, que suelte el aire. Cuando el paciente ha terminado de expulsar el aire, cuando se realiza el truce. Y obviamente porque cuando el paciente tiene los pulmones vacíos, apnea expiratoria es cuando está más relajado todos los músculos y todas las fascias. Truce a dos manos. La otra mano, entonces, contra apoyo. El truce va a ser con esta mano craneal. ¿Ve? Ahí se ve. Ok, respira y truce. Muy, muy ligerito, por lo mismo, por la pobre modelo. Respira, suelta. Mira cómo se ve la respiración. Truce. Ok. Al paciente se le da a, ok, truce con dos manos. Bueno, esto con una mano sola. Ok. Lo mismo. Ok. Otra forma de hacer el truce con los dos pisiformes, evidentemente la misma vértebra, tratando como de llevarla a extensión. Ese sería un truce indicado para disfunciones en flexión. Ay, la camarita se está. No sé si se ve mejor. Se ve un poquito nublado. Pedro pregunta, ¿qué pasa cuando el paciente es muy tenso y apenas siente la presión tensa al cuerpo? No, pues ahí el terapeuta que tiene que relajar al paciente. Ahí sí es responsabilidad total del terapeuta. O sea, el terapeuta, la habilidad de un terapeuta es esa también. Saber relajar a tu paciente o engañarlo. Sí, también lo puede engañar. Le va a decir, luego te manipula. Ahora no. Y lo manipula antes o le distrae. O sea, sí, es todo un arte, todo un arte. Claro, no me van a pretender. O sea, este webinar de una hora y media es la introducción a las manipulaciones vertebrales. Sí, se puede aprender, pero hay muchas más cosas que decir. Trusta una mano. Veamos, trusta una mano. Mira, aquí vamos a ver otro detallito, porque claro, yo trato de que tengamos mucha información. ¿Qué detallito es ese? Perdón. Este movimiento se llama torque o, bueno, es una torsión. El terapeuta apoya la mano y luego la gira 90 grados, porque tensa la piel. O sea, engancha la mano en la piel. ¿Por qué quisiera yo enganchar así la mano en la piel? Porque así mi mano, mi mano no resbala en la piel, pero la piel pierde recorrido. Es decir, la piel se puede desplazar tantito, ¿verdad? Entonces, si yo la tenso, se desplazará menos. Porque imagínate que tú calcula, voy a ajustar de cuatro, te pone, inclina un poquito el brazo y la mano y la piel deslizan dos vértebras. Y ya estás manipulando de dos. Entonces, el torque me engancha la piel y hace que el ajuste sea más estable. Vamos a verlo otra vez. Es un detallito que viene de esta técnica. Bueno, aquí. 90 grados, más o menos. Y ya, ya hemos enganchado la piel. Ahora presionamos, reforzamos con la otra mano. Pedimos al paciente que respire y... Trost. Ahora viene, me parece, una de cervicales que... Ajá, trost de cervicales. Una vértebra anteriorida, ¿cómo la posteriorizamos? Bueno, mira, Olivia, yo creo que tú manejas el concepto... No sé, creo que es el concepto quiroprático de algunas escuelas. Entonces, aquí no hablamos de... Bueno, voy a ser más preciso. El diagnóstico articular que yo enseño está basado en los tres componentes de la vértebra. Flexión, extensión, o sea, anterioridad o posterioridad. La extensión sería posterioridad. La flexión sería anterioridad. Pero luego también tenemos la lateroflexión y la rotación. En base a todos estos componentes, siempre hay un punto donde puedes hacer un trost, por ejemplo, directo. Ahora, si no te sale así porque la vértebra es muy anterior, tenemos la body drop. Técnica diferente. Recuerden que por cada segmento vertebral tenemos distintas opciones de ajuste. Enseñamos, por ejemplo, en todas las escuelas se enseñan distintas opciones para ajustar. Por ejemplo, lumbare. En decúpito lateral, cono sin rodilla. En prono. En prono hay un par de variantes también en prono. O sea, pero aparte de partir de una posición en prono. Sentado. Posición sentada. Hay varias posiciones. Trost directo. Directamente sobre la vértebra. En dorsales tenemos principalmente las técnicas que hemos visto ahora. El trost directo en prono. El body drop que es en supino. Se pone una mano en la espalda y se presiona sobre los brazos que están puestos así. Tendríamos también para cierta vértebra dorsal la de 9 para abajo. El decúbito lateral también, lo que hemos visto anteriormente, también sirve. Tenemos luego técnicas especiales para la charnela cérvico dorsal. En fin, hay un chorro de técnica, ¿vale? Entonces, yo te estoy haciendo ver una técnica genérica y sencilla. Ahora sin entrar en detalle, ¿vale? Si la vértebra está en anterioridad y conoce el body drop, realiza un body drop que es para eso. Es para vértebra en extensión. Nosotros anterioridad, anterior, perdón, flexión. Trost para cervicales. Ahora vamos a ver el trost para cervicales. Esa sí es una técnica, bueno, que lo recomendable es practicarla bien con un familiar, con un amigo. O sea, no se puede improvisar, ¿vale? Así que no, no hagan lo que ven aquí, como dicen en los vídeos. A ver, espérate. Entonces, el trost cervical, de toda forma, para que sea seguro, le voy a dar dos tips, dos recomendaciones vitales. Y no estamos hablando de contraindicaciones. Esas vienen después. Después de estos ajustes, le voy a dar las indicaciones y las contraindicaciones, ¿ok? No se vayan antes de haber visto por lo menos las contraindicaciones, ¿eh? Por favor, porque si no, están locos. Vale, bueno, ahí tenemos muy técnico, ahora no me voy. Entonces, las dos recomendaciones son. Primera, la puesta en posición, nunca se tiene que hacer rotación y lateroflexión del mismo lado. Si observan esta imagen, verán como la cabeza está inclinada hacia la derecha y rotada hacia la izquierda. Esa es la primera regla, porque de esta forma salvamos la arteria vertebral. Porque si no, si yo hiciera una rotación, una lateroflexión derecha con rotación derecha, ¿cómo queda la arteria vertebral del lado izquierdo? Ya a punto de romperse. Y eso es peligro mortal. Punto número uno. Otro punto número importante. Punto número dos. ¿Dónde fallan lo que no han estudiado? El trus, y ya lo van a ver. Sí, yo lo hago fuerte, lo hago con un poquito de rotación, pero en realidad el trus no es rotando más la cabeza, rotando más la cabeza. Porque si rotamos mucho, o si hacemos un movimiento de rotación en el trus, ¿qué sucede? Que estiramos los ligamentos, ponemos en peligro los nervios. El trus es con esta mano, es como un empuje. Esta flecha es el trus. La otra mano simplemente ayuda. Entonces, teniendo en cuenta esos dos parámetros, la lateroflexión y rotación siempre contraria, y trus con la mano en contacto de la vértebra, no con la mano de sujeción, ya vamos bien. ¿Ok? Este es con sonido, así que voy a dejar el sonido original, luego lo comento yo otra vez. ¿Vale? Un momentito. Trus de C2 asescierte en... ...en rotación y lateroflexión. Convertamos sobre... ...apófisis transversa. Perdón, me estaba haciendo un lío con el micrófono porque para que no haya ejo. Empezamos otra vez, ¿eh? Trus de C2 asescierte en rotación y lateroflexión. Compartamos sobre la apófisis transversa. Buscamos la lateroflexión del cuello. Buscamos el punto. Respira. Y salve. Ok, no se murió la chava, no se preocupen, ¿eh? Bastante guapilla, además la hemos conservado. Vamos a verlo otra vez, ahora pongo yo el comentario. No sé si se ha oído bien o no, era porque tiene... ...porque tiene ahí el sonido original, quería que se oyera. Pero bueno, ahora la vamos a comentar otra vez. Un momentito. Desde el principio. Entonces, tendríamos aquí, es con estos vídeos, un poquito más adelante. Ok. Lo voy moviendo yo. Ok. Puesta en posición. La primera parte es buscar con la mano en... Digamos que este sería un ajuste para una disfunción cervical. Prácticamente cualquiera de C2 a C7, C6, mejor dicho, sirve con esa técnica. Disfunción articular del lado derecho. Entonces, tendríamos un contacto con la articulación, no sé si la indica en algún momento, no, metacarpo falángica del segundo dedo. O sea, el segundo dedo, metacarpo falángica. Se va a poner ese punto, esa articulación en contacto de la vértebra, de la carilla articular. Luego, se hace una sujeción de mentón. Es decir, se agarra el mentón. El antebrazo sirve de apoyo a la cabeza. No hay que levantar la cabeza. Y ahora sí, puesta en tensión. Primero, puesta en posición, puesta en tensión y buscando el punto. Ahí había alguien que daba un comentario en grado. No, no se maneja así. Perdón que te lo diga, pero no podemos hablar de grados en personas diferentes. Entonces, 50 grados en una persona, son 30 en otra y tal. No, decididamente no. El punto no es así. Y te lo digo, Rafael, con todo cariño. Tienes que buscar, ojo a la palabra, buscar el punto en el cual percibe con tus manos, con la sensibilidad de tus manos, que has llegado al bloqueo. En alguna persona será más de lo que tú dices, en otra es menos. Porque si tú te llevas por unos grados establecidos de antemano, aparte que es difícil saber, así, a ciencia cierta, es difícil saberlo, pero no es la forma. La forma es escuchar el cuerpo, en definitiva. Yo, cuando enseño estas técnicas, hago mucho hincapié en escuchar el cuerpo. Entonces, veamos, regresamos un poquito más atrás. ¿Qué estoy haciendo ahí? Veanlo. Moviendo varias veces, moviendo, cambiando un poquito la rotación, la lateroflexión, ¿ve? Tratando de sentir, sentir, sentir en la palabra, con tus manos, cuando llegas al bloqueo. Y cuando hace un ajuste, tiene que sentir que el bloqueo llega a la vértebra que quieres tú. Y esa es la parte difícil. Y luego ya el trust es fácil. Respira, suelta el aire y trust, ¿ok? Movimiento corto, porque si se fijan, el movimiento es corto. Aunque, bueno, por decirlo de alguna manera, sorprende el paciente, ¿vale? Ok, no se murió, no sé la segunda. Ok, pasamos a una variante. Aquí tenemos simplemente una variante que es en sedestación, o sea, con paciente sentado. Ahora, una alternativa, sobre todo cuando el paciente no se puede poner en camilla, es hacer el trust desde una posición, desde una silla, sentado. En este caso lo voy a hacer para un occipital posterior derecho. Articulación metacarcofalángica de la mano derecha, en contacto con el occipital, buscamos el punto. Y en esta posición le pedimos al paciente que respira, suelta el aire, suelta el aire, suelta el aire, trust. Estaba checando cómo se oye ahí, entonces, bien, vamos a hacerlo otra vez, cámara lenta, si quieren. Ahora, una alternativa, sobre todo, espérate, voy a quitar el sonido, ahí está. Alternativa que se utiliza cuando, por cualquier motivo, no tenemos una camilla. También hay personas que se marean en boca arriba, que tienen mucho, la ajuste cervical, por ejemplo, ayuda mucho con el vértigo. Y hay personas que no se pueden acostar en camilla, entonces, pues ahí tenemos una utilidad. Luego también hay una serie de técnicas de distintos tipos que podríamos, que no necesitamos trabajar con un paciente en camilla. Trabajamos con el paciente sentado, ¿no? Por ejemplo, una rehabilitación de hombro, acupuntura en el hombro, fisioterapia en el hombro, tens, ultrasonido en el hombro, cuello y tal. Se trabaja mejor sentado. Entonces, luego de un ajuste, pum, ahí se lo hace sentado. O sea, paciente no tiene camilla. Estás caminando en la calle y tengo, o estás en un bar y quiere, o estás en la cena de Navidad y te piden un ajuste. O sea, hay muchas razones por las cuales se puede hacer un ajuste sentado. Entonces, pero los principios son lo mismo. Aquí también es muy importante, muy importante el mantener los parámetros. Ahí está. Mira, ahí se está indicando en la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Este es el punto que se tiene que poner en contacto de la articulación que vamos a desbloquear en el lado que vamos a desbloquear. Y este es el que hace el trust. Lo ponemos, entonces, buscamos el punto. Ahí está. Luego, ven, lateral, otra vez, lateral flexión. Latero flexión derecha, rotación izquierda. Es un ajuste, por lo tanto, del lado derecho. Buscamos la puesta en posición y luego el trust. Buscamos la puesta en posición y luego el trust. Lo voy a avanzar nada más. Voy al final. Muy rápido. Aquí no se aprecia bien. Pero el impulso parte de la mano en contacto de la articulación. Bueno, pues, estas eran las dos técnicas más que hemos visto. Ahora, indicaciones del trust, ya para cerrar. No se recomienda ninguna. Bueno, yo, si Lía, diría, mira, si tengo camilla, desde luego, pues, ni hablar camilla. Es más cómodo para el paciente. Cuando el paciente se relaja más, es más fácil ajustarlo. Cuando un paciente no se relaja, es problemático ajustarlo. Efectivamente, es bastante... Aquí hay un comentario de Daniel Medina. Que sí, a mí también, Daniel, a mí también me han hecho varias veces. Imagínate dando curso, que yo me pongo también con los alumnos. Mira, cuando te rotan la cabeza mucho, sientes dolor, sientes que estás al filo de la navaja, por decirlo de alguna manera. Entonces, en cambio, cuando te lo hacen, a mí me la ha hecho una vez un quiroprático, un amigo, pero una fuertísima. Y, sin embargo, no me dolió nada, pero fue fuertísima. Me me tronó la cabeza. ¿Por qué? Claro, porque maneja bien la técnica, ¿no? Un quiroprático ahí de la escuela de la... ¿Cómo se llama esta? La de Catepec, la UVM, la Universidad del Valle de México, que es donde dan la licenciatura en quiroprático. Yo no he hecho la licenciatura ahí, pero sí he estudiado con quiroprático de ahí, que no se puede decir nombres, porque si no, lo echan. Pero sí manejan bien el ajuste, evidentemente, ¿ok? Y luego, masajistas que no sabían, porque no sabían hacerlo y me lo han hecho mal. No pasa nada, casi siempre Dios es grande, pero bueno, vamos a evitar problemas, ¿sí? Estoy viendo la camarita que no quiere funcionar bien. No sé qué le pasa. Ahí sí funciona, no enfoca bien. Ay, ya qué mal. Ahí enfoca y ahí no enfoca. Bueno, ok. Entonces, indicaciones del trust. Vamos ya terminando. No hemos terminado, María Elena, no hemos terminado, ¿no? La gracia después cuando terminamos. Indicaciones del trust. En numerosos casos de hernia discal, lumbago agudo, donde tanto aquí aplicamos lumbares, dorsales, cualquier vértebra, lumbago, siática. A partir del cuarto mes de embarazo no es ninguna contraindicación, sino todo lo contrario, indicación. Tratamiento postparto, se mueven muchas cosas en el embarazo. En artrosis. Muchos creen que la artrosis sería una contraindicación y nada más falso. La artrosis es una indicación, señores. A menos que sea una artrosis ya súper avanzadísima, vamos, brutal, ¿no? Pero la artrosis normal que tiene la mayor parte de la población es una buena, buena indicación. Escoliosis, báscula pélvica, hiperlordosis, rectificación lumbar, rectificación cervical, hipercifosi, rectificación dorsal. O sea, todos los cambios de curvatura de la columna vertebral, dolor cervical, cérvico-brachialgia y una indicación más general, siempre que hay una disfunción vertebral, de acuerdo al diagnóstico que hemos aprendido a hacer y que no exista una contraindicación. Porque, claro, si tiene un bloqueo vertebral, pero hay contraindicaciones, no puede ajustar, evidentemente. Las contraindicaciones ahora vienen aquí. Eso sí hay que saberla, ¿eh? Fractura vertebral. No creo que sea necesario explicar por qué. Cáncer, óseo y metástasis. Tampoco es necesario explicar por qué. Espondilolistesi, grado 3 y 4. Para lo que saben de los 4 grados de la espondilolistesi, evidentemente, grado 3 y grado 4 no se debe manipular, pero, sin embargo, en grado 1 hay bastante buenos resultados y en grado 2, no tan bueno, pero ayuda. Yo tengo paciente con espondilolistesi grado 2 y lo estoy ajustando y vienen para que lo ajusten, o sea, de vez en cuando. Espondilite anquilosante. Entonces, grado 3 y 4 es contraindicación, pero 1 y 2 no. Espondilite anquilosante no se manipula porque además empeora. Osteoporosis grave, riesgo de fractura. Infecciones porque se expande la infección, todo tipo de infección grave, tuberculosis, meningitis, apendicitis, peritonitis, todo lo que tú quieras, son graves, ¿eh? COVID, si tienes una gripe con fiebre a 37.1, pues no, o puede manipularte perfectamente, ¿eh? La menstruación, ciclo menstrual, no es una contraindicación ni indicación, es decir, no hay nada al respecto. Ahora sí, antes decíamos que la artrosis es una indicación, pero si en ese momento la persona que tiene artrosis, o sobre todo artritis, reumatoidea, y están muy inflamados, muy doloridos, ahí sí que no le va a venir bien la ajuste, ¿eh? Lesiones de la arteria vertebral, mucho ojo con la arteria vertebral y mucho ojo con, porque en indicación, no, ahí no venía, bueno, una persona que haya tenido un latigazo cervical, pasado un tiempo prudencial, vamos a decir dos o tres semanas desde el accidente, le va muy bien un ajuste hecho por alguien práctico. Pero, si tiene una inestabilidad vertebral del atlas, sobre todo, para nada, o sea, es una contraindicación y hay un riesgo altísimo de lesión medular, entonces, no, lesiones de la arteria vertebral, espasmo muscular y grave, ahí alguien comentaba justamente, si el paciente no se relaja, pero eso lo tiene que, si hay un espasmo y no se, muscular, una contractura demasiado fuerte y no se puede relajar antes del ajuste, pues, pues, lo dejamos ahí para otro día. Yo le digo a mis pacientes, en este caso, no te puedo manipular hoy, por ejemplo, no sé, sedicales, ya te vuelve dentro de una semana y te lo, seguimos el tratamiento porque no se ha terminado, ¿no? Con mucho dolor, mucha rigidez en todos los movimientos, por ejemplo, imagínate ese viejito con sifosis senil, señor de 90 años, que su columna está inclinada hacia adelante, pero no se puede enderezar, o sea, no hay, está anquilosada, no manipule, por favor. Cuando el paciente no se relaja, ahí, y si no sabe relajarlo, yo soy bastante bueno en relajar a los pacientes porque los engaño, los despisto y todo esto, ¿no? Pero bueno, si no se relaja, no lo manipulo, esa es la verdad. La regla del no dolor, esa es una regla muy buena. Escúchenla bien. Si al realizar la puesta en tensión aumenta considerablemente el dolor, no se debe manipular, por lo menos ese segmento en esa posición. Ojo, yo a veces, por ejemplo, vamos a suponer el decúbito lateral, ¿no? El lumbar roll en decúbito lateral, es que le duele más. Me paro ahí mismo, no manipulo. Pruebo en prono, no le duele. Ahí puede manipular, ¿ok? Entonces, es una contraindicación absoluta, pero que se puede, o sea, no, es relativa en realidad, ¿no? Porque en realidad tú dices, ok, cambio un poquito la posición y a lo mejor puedo ajustar. ¿Por qué? ¿Qué sucede si aumenta el dolor? Hay un nervio pinzado y se podría romper un nervio. Es grave la contraindicación, ¿ok? Ahora, ¿qué viene? Vale, ya terminamos con la parte de lo que es la presentación. Nada más le comento del diplomado en manipulación vertebral. Tenemos un diplomado en manipulación vertebral, como ya le he comentado, formación profesional, tercera promoción en línea. Bueno, actualizaciones, diploma y una oferta exclusiva, ¿ok? Y ahora contesto también a las preguntas que me están haciendo. Entonces, ¿cuál es esa oferta? Este curso, que como ya le he comentado antes, son unas 120 horas de curso, está en, su precio normal son 425 dólares. Ahora está a la mitad, 210 dólares. Una buena oferta, pago único, también hay opción a 3 mensualidades en línea, acceso inmediato al curso. O sea, ahora mismo tú pincha, compra, ya lo tiene. Esta oferta caduca dentro de una semana, el jueves 11 de febrero. Yo le voy a mandar ahora toda la información del diplomado y del vídeo, la grabación, ahora a su correo. ¿Verdad? Desde que lo bajo, ya se lo envió. O sea, se lo van a tener hoy. Le doy las gracias, de todas formas, para su atención. Espero que le haya gustado y espero que se inscriban en el diploma.